Música Mi papá, artesano, básicamente ese fue el oficio que a él le permitió sacar adelante a la familia. De él aprendimos el oficio, de él aprendimos a hacer hamacas, a hacer manteles, a hacer colchas, cubre camas y otros productos que son propios de la artesanía bataneca. En ese tiempo, todos los hogares batanecos y todos los jefes de hogar, vamos a decir los papás de aquellas generaciones, tenían como principio enseñar a los hijos el oficio de la artesanía. Música Porque para nosotros es importante no olvidar nuestras raíces, es importante no desconocer quiénes somos, de dónde venimos. Es también una forma de rendirle honor a nuestros padres. Bueno, cuando nosotros vamos a otros lugares y preguntan, ¿y usted de dónde es? Este, y uno dice de San Sebastián, pues la gente rápido identifica que, ah, de dónde se hacen colchas, manteles, hamacas. Entonces, San Sebastián es bien conocido en todo el país, incluso fuera, pues por lo que producimos, ¿verdad? Música Los colores del trabajo artesanal son mucho más vistosos, mucho más coloridos, son mucho más creativos. Pueden satisfacer cualquier interés de un comprador si nos describe cómo quiere el producto. En cambio, algo industrial es como algo creado, voy a utilizar ese término, como un poco más frío, más monótono incluso. Si las personas conocieran, como están conociendo ustedes, todo el proceso que conlleva la artesanía bataneca, se darían cuenta que estas hamacas, que estas colchas que producimos en San Sebastián, que estos manteles que hacemos en San Sebastián, llevan también un alto grado de emoción y de sentimiento, de destreza y de habilidad, de creatividad y de esfuerzo. Todo eso lo hace diferente a un producto industrial. Música El proceso de la fabricación de las artesanías batanecas se inicia con el urdimbre o el urdir la tela. El urdir la tela se hace básicamente en este instrumento, hecho de madera con una varilla al centro que le sirve de eje. Una trascañadera, una trascañadera que se coloca frente al urdidor. En esta trascañadera ubicamos, para el caso, una cantidad de conos de sedalina de vistosos colores, los cuales, a medida que hacemos girar el urdidor, se van desenrollando y van ubicándose en lo que los artesanos batanecos llamamos bajadas en el urdidor. Dos personas dan vuelta para ir enrollando la nueva tela en este mismo plegador. Otras dos personas, una a cada lado, van haciendo las inclinaciones de la tela o que aquí comúnmente nosotros le llamamos a hacer cabeza. Y hay una quinta persona que es la que está halando el mazo de hilo. Eso lo hace para que la tela, como dije hace un momento, tenga el temple necesario y no se vaya a deformar o no se vaya a enredar. Y la hamaca la fabricamos ya en lo que son estos telares. Hace un momento decía, uno de los instrumentos del telar, importantísimo, es la lanzadera. Le ponemos lo que nosotros decimos una cuña, la colocamos en la lanzadera y le ejercemos un poquito de presión. Hemos extendido el hilo de tal manera que cuando yo comience a trabajarlo, la canilla vaya dejando su hilo en lo que es el tendido. Y lo vamos a comenzar a ver ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!